¡Suscríbete al canal! La canción, como te veo, te voy amando, que nunca se va a ir, que me va a dar el corazón. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras, y de verdad, no te voy a pedir en mi piel. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras, y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras, y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras, y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras, y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. Y de verdad, no te voy a pedir con la que quieras. y hay un saludo para estos chicos que están molidos primera vez pasándolas muy pero muy bien hasta el sobroso no se queda donde viene para ver la cosa que les pasa es muy pero muy bien vamos con esto que dice sí y saludita vamos a hacer la vida bailen la vida la vida que me llame el mar, más te quistes desbrojitas. No es que sea un lakón, se hace por felicidad, pero hay una cantidad cuando no ves la salida. ¡Ay, me llamo total! Si tú no vienes, no quiero creer. Aunque esa es tuya, un último puesto no hace la pena. Ojo fue un recuerdo, que cae por las leyes que llenarán. Si se pade o te vino, la rúa se va, pero es como regresa. Con los clavizos, de un tren de cabezera, y unas cosas de chupir, en la zona iluminada. Cuenta por el colchón, de mi cama ya despierta. Fuente de esta. Es la mejor solución, del duro de la cabeza. Fuente de esta, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a veces te duermen, los últimos puestos no valen la pena Por el pueblo, 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 de tu 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 pueblo Y en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y con este cabello conmigo, yo bailo conmigo Con este todo está, que tú quieras, que no te lo quieras Y que en tu vida tuya, la última puesta no valen la pena Con los buenos recuerdos, te llamo la escalera Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Y que en el barrio te guiar, las mujeres no van a ser cuando regresan Gracias.